Música Por segundo año celebraremos el Día de la Madre en medio de esta pandemia, cuando las cifras de fallecidos y de contagios no ha sido controlado. Es apropiado acudir a visitarla a nuestra mamá. Hicimos un sondeo y escuchemos lo que opina el público. Ponernos a salir, si tenemos madres las llamaremos por teléfono, no podemos hacer otra cosa. En casita cuidándonos pues hasta que mejore toda esta situación que es la que estamos. No se puede ir y si quieren cuidar una llamada también puede ser, ¿no? Para, al final de cuentas, tiempo para celebrar va a haber más adelante, ¿no? Un poco más de conciencia porque en realidad las cosas están complicadas y pues no hay que tener aglomeraciones pese a todo. Tenemos hijos que quieren venir pero no porque nos podemos contagiar. Para la mayoría no es mejor momento dar un abrazo o visitar a nuestra madre, abuelita, tía, pues el mejor regalo será cuidar de su vida. La ola de contagios del coronavirus está en un pico elevado, así que optemos por otros mecanismos para decirle te amo mamá. Y es que este puede ser mediante una llamada o a través de las redes sociales. Recuerde que el virus no se ha ido y la situación en los hospitales es caótica, por lo que solo queda proteger a nuestros seres queridos. ¡Gracias!